¿Se confirmó un caso positivo de dengue en la ciudad? Sí, tuvimos la confirmación ayer a la última hora del Ministerio de Salud, la confirmación de un caso después de los laboratorios que se hacen de rutina, después del hospital se manda a Santa Fe y nos confirmaron un caso. Se siguen haciendo, ya se actuó este caso, ya fue notificado apenas comienza con el síndrome febril, se hizo la búsqueda de febriles alrededor de este lugar, se hizo el descacharrado y el bloqueo domiciliario y peridomiciliario de las nueve manzanas circundantes, como lo indica el protocolo que venimos siguiendo del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Se trataría de un caso autóctono o de lo que se conoce como casos importados? Es un caso, no tenemos aún, si bien hay un nexo epidemiológico con otras localidades, ante la entrevista aparentemente podría ser un caso importado, pero bueno, esto surge de uno en la entrevista, a veces le busca, busca a ver dónde estuvo el paciente o algún contacto que haya tenido. ¿Se sigue trabajando igual entonces en la detección de todos aquellos casos febriles que no tengan una razón aparente y con el trabajo de bloqueo? Se sigue haciendo la búsqueda de febriles, la notificación a través de los efectores de salud y seguimos con la insistencia de las medidas preventivas ante la población, el descacharrado, el cuidado, el uso de repelentes y la limpieza de los patios y los domicilios.